¿Qué haces con ese hacha? ¿Ha traído los caballos? Sí. Quédese cuidando al chico. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está Gonzalo? Aparte, sí, señor. No. Estoy harta de secretos, Satur. No vas a salir de aquí hasta que no me cuentes qué está pasando. El amo sufrió mucho. Mucho, durante mucho tiempo. Y lo ha hecho solo porque no ha podido compartir su dolor con nadie. ¿Qué es lo que no podía compartir? ¿Quién es su padre? Pero si su padre murió hace años. No me refiero a ese padre, me refiero... Me refiero al padre verdadero al que le dio la vida. ¿Quién es? Saturdemelo. Él ve a nadie los padres, el amo, es el rey. Y ha ido a por él para matarlo. De la semana. ¡Mierda! No, 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 no! Ausw Austria.